El 2 de julio de 1992, Camarón de la Isla murió en Barcelona, víctima de un cáncer de pulmón. Se me ha ido algo más que un hermano. Se me ha ido la inspiración por muchos años. La noticia del fallecimiento sobrecogió al mundo del flamenco y pilló por sorpresa a su hija María José. Que desconocía su enfermedad. Todo vino un día ya, llegué del colegio y ya me dijeron que había muerto. Ni siquiera supe que estaba enfermo, que había pasado por una enfermedad. No, el entierro no fui porque el entierro fue en San Fernando y había un revuelo ahí que bueno, no sé si lo visteis, pero sí que fui al hospital, que él estaba allí antes de que se lo llevaran a San Fernando. Fui al hospital porque ya te digo, era en Badalona y entonces yo fui ahí al hospital, lo vi y bueno, hasta que se lo llevaron. Y ya está, el entierro no. ¿Y cómo te despides de él allí? Bueno, con un beso. Con un beso. Tras la muerte de Camarón, María José conoció por fin a sus hermanos a los que no había tenido ocasión de visitar antes. Su madre no la dejaba ir a Cádiz con Camarón por miedo a que éste no la volviese a llevar a su lado. Dos años después es cuando fui a ver a mis hermanos. Porque un amigo de mi padre fue el que me llevó a conocer a mis hermanos y bueno, yo allí tenía mucha familia que no conocía. Y entonces sí que fui, y con 18 años. Entonces allí fuimos a la tumba, me enseñaron todo San Fernando, las estatuas también. Con la familia de Camarón, María José mantiene buenas relaciones. A todos les une el cariño por un artista inigualable y un ser humano entrañable. A raíz de Morié, pues tuvimos contacto, he tenido contacto yo con la niña, ¿no? Nos preguntamos mutuamente cómo estamos, en caso de que le haga falta a quien me tiene, ¿no? ¿Qué relación tienes con su mujer, Dolores Montoya, la chispa? Buena relación, hay buena relación. ¿Qué te voy a decir de la mujer que ha querido mucho a mi padre, lo ha cuidado mucho, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, y además de la madre de mis cuatro hermanos que tengo, pues mira, un gran respeto, y hay buena relación. Que no, que mañana no, ni he pasado tan poco. Mamá, deja ya lo de la paya, ¿no? En 2005, Jaime Chavarri dirigió Camarón. Si sé que yo no te llamo, ¿eh? Iré cuando yo quiera. Algunas voces críticas afirmaron que la película no era del todo fiel a la figura del artista. No soy obediente. ¿Con quién hablabas? Con nadie. ¿Con quién hablabas? Demelo. Demelo. ¡Ah! Cuando pregunto algo me contestas, ¿te enteras? ¿Sabes? A mí no me conoce. ¿La quieres más que a mí? Gitana de mierda. ¿La quieres más que a mí? La película lleva un guión, ese guión a mis manos no me ha ido y a las de mi madre tampoco. Entonces, pues, ellos han descrito, pues, como han querido, ¿no? A lo mejor han descrito a mi madre más como una querida y realmente aquello no es una querida, era una relación de cinco años. Pero eso lo han puesto ellos como, ya te digo, como han querido. Aunque solo es medio gitana, María José no olvida las raíces de su padre y le llenan de orgullo. ¿Cuál es tu canción favorita? La de Soy gitano. ¿Has escuchado? Voy a irme bonita. ¿Por qué es tu favorita? Porque habla de que él es gitano, como es, y habla de que, de cuando, siempre lo pienso, ¿no? Cuando me case, si es que me caso algún día por la iglesia, ¿no? Quiero que pongan esta canción, ¿no? Soy gitano y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, que es la única que tengo. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apartirme la camisa! ¡La camisita que tengo! ¡Yo soy gano y tengo a tu pasamiento! ¡Apartirme la camisa! ¡Que es la única que tengo! Catorce años después de la muerte de Camarón, el mundo del flamenco le recuerda con admiración y su hija María José con cariño y devoción. Es que es un artista de los pies a la cabeza, que no habrá ni hay nadie como él, que cante como él o que vuelva a cantar como él. ¡Apartirme la camisa! ¡Apartirme la camisa! ¡Que es la única que tengo! ¡Apartirme la camisa! ¡Que es la única que tengo! ¡Apartirme la camisa! ¡Que es la única que tengo! ¡Apartirme la camisa! ¡Que es la única que tengo!